Javi, me informan que Javier Calvo está de cumpleaños y que cuando os cumple 27, cumpleaños feliz. Javi, te queremos mucho, pásale muy bien aquí, eso, disfrútale por nosotros, te queremos. Y yo, lo siento, hable más yo que tú. Me informan que Javier Calvo está de cumpleaños y que cuando os cumple 27, cumpleaños feliz. Qué pacífica. Pásale muy bien aquí, eso, disfrútale por nosotros, te queremos yo. Venga, ya está, no entres en buque con esta mierda. Javi, me informan que Javier Calvo está de cumpleaños y que cuando os cumple 27. Qué rabia me da oírme, tío. Me caigo fatal. Venga, ponle Belena, nómbralo y ya está. No, pero... Guárdalo. Y ahora cuando le pongas story, le pones Belén. Qué patético. Esa foto, digo. No sé si lo patético de la foto soy yo. Vamos a ver. Es que es pinoso. Venga, ayer era el mío. Si quieres, hablo un poquito más tú, porque yo hablé todo con el tuyo. Pero no voy a ver hacer la misma gilipollez, si no, no tiene gracia. Mola que vea cosas diferentes. Me informan... Vamos a cantar cumpleaños feliz. Venga. Venga. Pero si no empezaste. Pero chiquitito, bueno. Cumpleaños feliz, te deseamos, Javid. Cumpleaños feliz. Te queremos. Te deseamos, Javid. Cumpleaños feliz. Te deseamos feliz. Te queremos. Jonei, termina el vídeo ya. Te deseamos, Javid. Es algo fatal. No, solo una más. Solo una más. Venga. Ponen los nervios. Es que... Te deseamos, Javid. Cumpleaños feliz. Te queremos. Te queremos. Te deseamos, Javid. Cumpleaños feliz. Te queremos. Qué bonito, sí, ¿no? Te deseamos, Javid. Cumpleaños feliz. Te queremos. Te queremos. Te deseamos. Dios mío. Anda, lo tienes. Qué guay a verlo.